El que me llevo como cortinero es a Héctor ¡Cabrón! Venga, macho, te digo, zapate. El locutor me parece que... ¡Ojo! ¡No! ¡Ojo, dime! ¡No! Permiso, permiso, me voy a cruzar en cámara, chicos. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con el mic! El micrófono. ¿Qué te parece Héctor? Héctor me mandó muchos mensajes de texto. ¡Epa! ¡No! ¡Soy el niño Flavio, perdón! ¡Yo a Flavio Mendoza le creo! No me interesa lo que vos digas. Y a mí, menos lo que vos decís, nene. No estoy sobrada que estoy acá. Y sí, en realidad, si lo quieras. Cuéntate, Ricardo. Vos tenés que te den siempre la razón, porque no es así. Te quiero mucho. Sos un gran, gran colaborador. Un gran compañero. Sos talentoso. Sos bárbaro. No solamente es un locutor en off, como le decimos el locutor. Sino que es un gran compañero y un artista. Este sí es un artista. Sabe hacer voces. Bueno, hacerme algunas voces para mí. Decime alguna cosa linda que necesito mimos hoy. ¡Oh, bueno, Carmen Chiche te habla! ¡Está chudito! ¡Está mal! ¡Está mal! No, es tremendo porque además, ¿sabés cómo le dicen? La limitadita. Ese es buenísimo. ¿En serio? No, hay otro más, hay otro apodo. A la otra le dicen Gato Pardo. ¡Este es terrible! ¡Este es terrible! ¡Este es terrible! ¡Este es terrible! ¡No! ¡Chicos, estamos al aire! ¡No! ¡No, pero en serio lo digo! Un programa organizado. Sabíamos, viene, me presenta, todo. Tengo que soportar yo atrás que Héctor hable no sé qué del apodo de la gente bailando. No, no se atagás el boludo. Loco, ¿dónde estudiaste? En el Icer. En el Icer, bueno. No tiene nada que ver la gente. No, no. Estoy en línea. En Real Jorge, todo el mundo... Están mal por la pelea todos, pero me acaban de hacer todos entender algo. La culpa no es tuya, Héctor. Y te quiero pedir disculpas públicamente. Muy bien. Eso es una clase de Valentín. ¿De quién es? La culpa es de la producción. A ver, nuestra nueva amiga, Zulma Lovato, fue a lo de lo que es su casa, Crónica TV, con nuestra amiga Anabel Ascar. Sí. Estaba hablando, contando de su paso por intruso, que le había pasado bien, que se había enamorado del locutor. Bueno, todo bien, todo bien. No, no te lo voy a permitir. Tenía todo bien. ¡No, Héctor! El novio, ahí está. Ahí está. ¡Mandato! Acá te creen todo. No, la verdad... Bueno, gracias. Eh... Yo creo que si habría algo... Si hubiera. Cualquier persona tiene algo, no amenaza. Directamente lo muestra. Fernecola. Fernecola. Y te empedás. El pedo del fernecola. Es... ¿Cómo te pones el pedo? Es complicado. Paso por muchos estados. ¿Pero vos cómo te pones eso? Alegre. Siempre alegre. Siempre alegre. No te pones triste. Arriba te pega. No decís mi plata no vale. No, no, no. Ni agresivo. No te quiero amigo. No, no, no. Odio eso. Muy mal. Te salió horrible. Muy mal. Te salió peor que... Involución. De nuevo, da de nuevo, da de nuevo. Porque esto es África. Da camina, mirá. Es de boca, guacabé. Da camina, mirá. Es de boca, guacabé. Da camina, mirá. Pape de la soja. Ya la nasta. Lo hace mejor. Te digo que lo hizo muy bien la chica. Se merece el premio. Subo muy bien, muy bien. A ver, tengo que salir de este lugar Pamela. Sabes que vos la tenés ahí en vivo. La tenés al lado. Pamela bailando. Pamela bailando 2011 ya. Acá Héctor, escúchame, mirá. Acá Héctor le estaba mirando los zapatos que tenía puesto Pamela. En realidad entramos en duda. No sabemos si eran zapatos blancos o dos yesos. Para mí son yesos, eh. Para mí son yesos. Perdón, pero... Muy bien. Nos vamos al corte. Está ahí pergolido. Por fin de la pelota esto. Por Dios. Un chico más. Haceme la locución vos, dale. No, para marchar. No, no, no. De un chivo no. De un chivo no. El corte. Mandame el corte con tu voz característica. No, a ver a la tele, dame un corte. No, vámonos bien. Una mujer. La gente me carga por la calle. No puedo más, Corita. Todo me hacen así con la manito. Y no, no te piden un cortado, justamente. ¿Cómo, cómo? Que no te piden un cortado cuando hacen así, dice Héctor. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habló ahí? Se metió una voz. ¿Quién habló ahí? Se filtró una voz, no sé de dónde. No sos, Carmen. No sos mujer de televisión. No, porque yo vine para que me traten bien. Pero para, para, para. ¿Puedo decir algo? Una persona importante se fue. Está bien, perfecto, Carmen. Carmen, no te vayas. Ya está, déjala. ¿Qué vamos a hacer? Se fue, se fue. Un 40 nos vamos todos. El comentario brillante es el del locutor. Un 40 nos vamos todos. Sí, sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí. Grabamos. Estamos grabando. El Quilombo Barbieri y Val para intrusos. Hay un nuevo capítulo en la conflictiva separación de Carmen Barbieri y Santiago Val. El sábado pasado, bravísima, se presentó en la provincia de Tucumán y se desató un nuevo escándalo hasta ahora jamás escuchado. ¿Y qué querés? Pero no todo pasa por mi novio. No todo mi universo es mi novio. Bueno, ¿cómo estás tu vida? ¿Cómo estás tu vida? Se va a enojar, eh. No, mi novio es parte de mi vida, pero no es todo. Ayer tuve un problema gravísimo. La leí en Twitter, no se enteraron. ¿Qué le pasó? Siempre va a pasear a los perros jeans. Ah, sí. Sí, mierda, yo que me hice. Y la macuñón. Carajo, le importa eso. ¿Y cuál es el problema? Yo escribo lo que quiero en Twitter. Si a usted le está para escribir... Ahora usted hizo. Pobres... ¿Y vos? ¿Qué estaba haciendo el perro ahí? El perro, te digo, es picarito. ¡Picarón! Lo tenés entrenado. Pero perdóname. Va a los bifes el perrito. ¿Qué hacía el perro entre la gama? No entiendo eso. De verdad. Ahora, perdóname. Vale. El combo es de la netbook y los 500 dólares. Real al 3002 o asterico 3000 de cualquier celular. No, mirá esto. Mirá esto, mirá esto. No, es un Power Ranger. Es un Power Ranger. Sobó. Tira rayos, tira. Además, hace así. Salve y se ha hecho un cabrón. Escuchame. ¿Quién se lo saca, Jorge? Eso ahora. Eso es de oro. No, vamos a... Sale fácil, sale fácil. ¿Tiene un calzador o algo? No, no, no. No, no. ¡Escogote! 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 ¿Qué va a hacer Locutor con esa voz que tiene? Es como que me diga que soy Locutor con esta porción. Es un compañero. Es un compañero mío. Es un compañero mío. ¿En serio? Es un compañero mío. ¿En serio? A ver Locutor, mirá. Poneme vos de Locutor. Pero de verdad, eh. Vos de Locutor. ¿Ya? ¿Sí? Claro. ¿Ya probaste el chiquito? Ahora, probá el grandote. ¡Era de los malos igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Escogote! ¡Tres! ¡Tres! ¿Tres? 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 Yo voté por Héctor. Sí, obvio. ¿Y no te lo tengo que votar? ¿Quién es? Ciudad.com, Jorge. Ciudad.com. Hay que votar a Héctor como el mejor locutor. ¡Ley! 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 No, este es Héctor, no es Coco. No, no, no. ¿Qué pasó con tu romance con Coco? ¿Se rompió? Se terminó. Todo en la vida. Es poco duró. Es poco. No me vino, no me vino más. ¿No te vino? No te vino más. No te vino más. Pará. Era un espectro. No, no, pero de verdad era un... No lo sé usted. Pero no aparezca, me había empezado a gustar. Yo ya me vio en los margarines. ¿Qué? No te anda, Coco. No te anda, Coco. No te anda, Coco. Está laburando. No lo llames que después te arrugás, Héctor. No lo llames que después te arrugás, Héctor. Bueno, amor. Vos callate que zafaste. La mujer que tenés al lado, que no es novia. Porque también es una... Un término que todos dicen las ex noves. No han sido novias. Han sido personas que han compartido momentos de mi vida como cualquier hombre. Pero yo le he hecho una blada con el encantador y que lo quiero a tu locutor. Con las cámaras y todo eso. Entonces, me da consejos buenos. ¿Vos hiciste un curso de locución? No. ¿No? ¿Lo tuviste de profesor al señor Héctor Rocio? ¡Sí! ¡Un clase de secundaria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! 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 Bueno. Para, para, para que ya nada más la comida. A ver, a ver. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien, eh! ¡Está bien! ¡Así nomás! No voy a hacer ninguna acotación. Haciendo juego con la camisa, aparte. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy elegante! ¿Y el palo? ¡Ahora la quería Dani! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Todo peligro, peligro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Traten los zapatos! ¡No! ¡No me divanches! ¡Uy! ¡Tengo dos porque tengo frío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tres empanadas! ¡Tres empanadas! ¡Tres empanadas! ¡Tres empanadas! ¡Tres empanadas! ¡Qué pobreza Héctor! ¡Qué pobreza! ¡Héctor en cualquier momento te siento acá! ¡Ya te avisas! ¡No, de verdad! ¡Ya está! ¡Ya te avisas! ¡Ya te avisas! ¡Ya te avisas! ¡Ya te avisas! ¡Tres empanadas! ¡Presurrera! ¡Ah! ¡Tres empanadas! y ella le contesta indignada eso es una discusión esta fue una charla que lo queramos grabar entre Karina Yelinek y Tomás Constantin pero eso hacían entonces porque no charlaban ahí van a comprar ropa como es, me estaban buscando celular le salía, viste, SOS acá le salía SOS la blanca miren esto, miren esto lo que es documentos papeles, bolsa caja de zapatos zapatos rotos ¿qué es lo que dice esta cosa que me acaba de dar Gaby Ger? Sán dice que ayer le dijo a Carmen Barbieri no son las cosas de moria mirá mirá donde estaban buscame la foto la grana Carmen al próximo quiero decir que las joyas que desaparecieron casi me atrevo a decir esta vez se está sacando punta está Federico Val que tiene mucho estuvo, no lo vi pero estuvo Santiago en el jurado muy bien estuvo muy bien no lo vi la verdad muy divertida no lo vi nada pero estuvo caballero viviste, viviste 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 un nuevo avance decidí vivir un próximo bloque vino y a Lucy entró dijo me voy a defender Luis Barrio Nuevo el hombre más buscado ¿quién es Luis Barrio Nuevo? hoy día es tarde ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién soy? no tengo la cara y no se sacó nada mal ¿quién es? ¿quién es? Axel Roush no D.G.P. Long una mezcla el pájaro canilla señores viene a defenderse ¿es un empresario honesto o es un ganga? no hay un nombre ¿cuántos nomes tiene? ¿cuántos nomes tiene? un nombre de todo un saludo por psicóloga los ganges en la que se ve vamos a ti ahí es tu amor ah pregunta el personal es no vale Mario para que no vení esto no porque no tengo no me alcanza poné la mano así una sola date vuelta para acá poné la otra y acá ahí no esa solita a tomar la sopa el cuco la bolsa el hombre de la bolsa el río claro la solita es igual pero ese perfil ese perfil favorece más el de frente ahora sí ahora sí adelante admitilo para la maldad que rápido ahora sí tengo en mi poder esto es oro en polvo ¿qué es? el choco dance que se llama te como entre dos padres que lo hizo Héctor nuestro locutor un fenómeno que me acabo de autorizar para incorporarlo a mi espectáculo vamos a escucharlo ahora pero poné un nos vamos yendo al corte pero escuchá ¿qué es lo que está buscando? una guerra en el barro conmigo no la vas a tener sos un nabo nene te voy a buscar ahora la puerta del canal a vos y a los cinco latinos no vayan a maldad haciendo nunca se como entre dos panes 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 ¿te acordás de eso? sube el cuarta Héctor Rocha el locutor de intrusos ¿lo tenés? el comandante del ejército más intrusos de la televisión intrusos en el espectáculo conduce desde hace diez años en Radio Cooperativa primera cita ahí estuvimos ¿cómo están ustedes? a las dos de la mañana y siete minutos en la Argentina abriendo las puertas de la comunicación de un nuevo fin de semana de radio HD esto cien millones de dólares pero es imitación cartón si este es un mensaje para las autoridades del canal creo que necesitamos un cambio de escenografía ¿no? sí, yo creo que sí es que no es un mensaje para nosotros o los estados que van a abrir no, es lamentable INSOS me siento el modo sin me siento el modo sin dientes de verdad ¿no sentís que te sacaron los dientes? INSOS no, no, no yo les pido disculpas INSOS es la primera vez que huye la escenografía a un programa no lo quieren, no se nos levantaron se nos levantaron entrevistados se nos cortaron molde se han pegado cachetando no, la vez está al punto de suicidarse ¿eh? a ver no 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 está tu relación con el mudo ¿podés contarnos un poco? yo estoy indignado porque el otro día lo vi ¿qué quiere la carne de chancho? ¿qué hace con Rosita? no quiero más no, no si él pone las manos ahí yo ya no lo quiero voy por Héctor quiero que me haga un ¡i! en el oído Dios mío bárbaro con Héctor no Héctor es nuestro ¿ahora te gusta Héctor? y ahora me está gustando Héctor nuestro locutor porque tiene un perfil bajo no, perfil bajo no tiene es como es como el espíritu vos siempre lo escuchás y no lo ves y está bueno sentirlo y no verlo tiramos la pista y vos cantaste por supuesto y quiero que señor Héctor venga a bailar conmigo bueno yo voy dale cuando cante cuando canto venís acá y bailás conmigo ¿me lo prestás? me lo prestás Jorge yo te digo las fanaticas del Twitter me dicen lo queremos conocer lo queremos bailar porque es un poquito porque es un poquito un poquito de Héctor cada restaurante ¿te gusta Héctor? si a mí me paga bien Héctor me gusta 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 Héctor me quiero ver bailar te bailo Jorge yo quiero ver bailar cuando ella cante vos bailabas yo bailo bueno traemos traemos la pista pero tiene que cantar ella mirá que yo sé claro traemos la pista pero la pista traemos la pista la pista la pista musical instrumental nada más nada más que la pista musical y vos bailás conmigo me la vanco me la vanco bailás conmigo producción póngase ya la boda en ella lo que veis que estoy así aprovechá y tomate una clasecita de baile así rapidito para estar preparada para hacer las cosas mirá que vos venía a cantar ¿verdad? si caro en serio yo bailo o si no estoy pensando ya colgar una tela acá también también para que no me cuele la RP no me para que no me cuele ya colgaron no te busco no te busco ni la historia no te busco no te busco elabajo aire ¿está bien? ¿es que? ¿es qué? no seco aire ¿etá bien? ¿es que? ¿es que? ah gafa ¿esto? ¿esto? ¿esto lo pongo a en el auto y llevármelo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y aprendiste? Sí, es muy buen profesor. Sí, sí, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hoy te vas a sentar pero para pero venite con el micrófono claro yo quiero que sigas el locutor porque quiero que des la cara porque vos tirá los bocadillos se enoja los famosos y se agarran conmigo entonces yo soy bueno de toda esta máscara de toda esta máscara cuando un hombre bueno de toda esta máscara la casa con una paloma tengo una paloma no la quiero mostrar un aplauso para el tomate bienvenido el locutor más copiado de la televisión argentina eso es verdad usé el micrófono sos locutor Jorge ahora que pone la cara me gustaría que haga la ahí con la cara ahí está hazla ahí dale 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 Gracias.